Hola, muy bien. Estamos en la multimedia del proyecto Miki, una y estoy a cargo de la red de verificación de esto. Y les voy a hablar cómo nuestro equipo de verificación pudo abordar la desinformación que encontramos en YouTube con nuestra nueva serie que titulamos ¿Es esto legítimo? Se hizo posible gracias a la subvención del desarrollo del Pack-in-Check que hemos recibido a través de la ISCN y fue apoyada por YouTube a través de una iniciativa de Noticias de Google. Si no conoces MediaWise, somos una iniciativa de alfabetización mediática digital liderada por el Instituto Punter, con nuestra misión de capacitar a personas que están en todas las edades, no solo a los adolescentes, y lo hacemos a través de nuestra red. Entonces, nuestra red tiene un grupo de jóvenes a través de todos los Estados Unidos que está ayudando a identificar la desinformación y empezamos en el año 2018, donde tuvimos un puñado de estudiantes en persona en el Instituto Punter grabando breves videos en comprobación de hechos con la transición del proyecto Instagram, donde los estudiantes usarían la función para desmentir la información errónea y también guiar a los espectadores del proceso de cómo fueron capaces de comprobar estos hechos y estas afirmaciones en octubre del 2019. Empezamos a publicar artículos en pointer.org y desde entonces hemos estado incrustando nuestros videos en Claim Review y, bueno, somos firmantes del IFSN y, bueno, somos la red que se dedica a hacerlo con los adolescentes. Entonces, bueno, tenemos el proyecto en YouTube que esperábamos hace mucho tiempo poder hacer, pero no podíamos porque no teníamos todavía esos recursos adicionales. Desde el 2018 hemos verificado más de 500 afirmaciones con el equipo de comprobación de hechos o verificación de hechos en 6 plataformas y hemos trabajado con 115 estudiantes en más de 15 estados y porque se centramos en YouTube, hemos pasado tiempo creando contenido específico para la plataforma y hemos visto también el widget del canal que ha recibido más de 92,000 visitas y tiene 156,000 impresiones en YouTube desde que se publicó la serie de estos adolescentes. Ahora, los adolescentes son sumamente talentosos, realmente son súper carismáticos y la pregunta que nos es, ¿dónde encuentras estos chicos? Bueno, cuando nosotros recibimos este apoyo, esta subvención, decidíamos que era muy importante que encontráramos adolescentes muy talentosos que estuvieran bien ante la cámara, que se entregan a gusto y que estuvieran también interesados en la alfabetización mediática. Entonces, es que hicimos muchas selección en cámara, fuera de cámara. Y entonces tuvimos 95 solicitantes y entonces vimos el gran interés que tenía el proyecto en sí, seleccionamos a 12 de ellos, el más joven de 13 años y el más grande de 18. Entonces, pasaron por un proceso bastante riguroso de formación y para poder establecer las reglas del juego, las expectativas, tuvieron también las mejores prácticas de YouTube, una capacitación de cómo poner su equipo, la cámara y poder tener todo en las redes sociales. Entonces, seleccionamos estos 12 estudiantes, pero teníamos que presentarlos al momento que arrancáramos con esta serie. Entonces, aquí ven un clip. La verdad es súper, la desinformación son las teorías de conspiración que están derrotamente y son aterradoras. Y yo estoy viendo cómo se desinforma acerca de la coronavirus y es momento de ponerle un fin a eso. Realmente, depende de nosotros, es ser mejores para poder combatir la desinformación. Si tienes curiosidad de cómo puedes combatir la desinformación, pues, finistes al lugar educado. Bienvenido a esto, es esto legítimo. Aquí tienes a los jóvenes mediáticos que vamos a hacer la verificación de hechos para poder cubrir un poquito de todo, la política, cultura, coronavirus, teorías de conspiración. Pero, la verdad, queremos abordar historias que nos importan a nosotros, de lo que realmente nos interesa y ir aprendiendo algunas habilidades en el camino. Bueno, entonces, teníamos múltiples propósitos para esto. Una de ellas era crear ese interés. Y en este video, antes de empezar nosotros a publicar nuestro contenido, tuvimos una gran aceptación. Y respondimos a muchas preguntas que nos estuvieron haciendo. Tuvimos que ser muy transparentes con nuestro sistema de clasificación, de cómo íbamos a hacer la selección del proyecto. Y, realmente, que las personas vieran los estándares, la normativa de publicación que nosotros tenemos. Entonces, vamos a hablar, a ver cómo se creó todo este proyecto. Y vamos a empezar con el argumento, el PIC. Entonces, ellos tenían que atacar la desinformación que ellos cubrieran en YouTube. Y, entonces, decían, bueno, la iban a probar o iban a buscar algo más. Después, se hacía un guión, un script que iba a ser editado por un miembro del personal. Y, entonces, se pasaba con el equipo y todo el mundo tenía que estar satisfecho al título editorial con la redacción. Entonces, también, los chicos son responsables de filmarse ellos mismos y también de tener la producción. Entonces, tienen que hacer la búsqueda, la palabra clave, que van a hacer referación. Y, entonces, ellos tienen que hacer la construcción de este proyecto. Y esta serie tenía que ser producida y tenía que estar dirigida y hablada por adolescentes, dirigiéndose a los adolescentes. Entonces, teníamos que ver la calidad general de la producción del video. Y esto nos ayudó Poynter y Situ. Y, bueno, una vez que lo publicamos, compartamos en los canales, lo publicamos en YouTube y en otros canales. Vamos a ver nuestro toque. Bueno, tuvimos que hacer la verificación de derechos, cómo luchamos contra la desinformación. Y esto es diferente porque tenemos toda una serie. Intencionalmente, tenía que ser de adolescentes por adolescentes para adolescentes. Entonces, realmente, seleccionamos temas que fueron del interés de los adolescentes o realmente utilizamos el lenguaje que ellos usan y con el que se identifican. Y, entonces, ¿cómo vas a hacer este texto? ¿Cómo podrías decirlo? Esto en unas palabras coloquiales con tus amigos. Y, entonces, esto es uno de los objetivos de las series. Y, después, vimos que todos los videos debían de ser una oportunidad para que, simultáneamente, se diera una habilidad de multimedia. Entonces, encontré este reclamo. Es falso. Y, aquí están todos los pasos para que yo, que yo tomé para poder identificar que era falso. Entonces, está dando una clase. Porque, si queremos combatir la desinformación a través de estos videos, tenían que ser como videos de YouTube. Y queríamos que realmente fueran fieles a la plataforma, que tuvieran entretenimiento, que son las categorías más conocidas en la plataforma. Entonces, teníamos que tener esta línea entre que tienen que ser de entretenimiento, pero al mismo tiempo educativos. Entonces, teníamos que poner cosas chiquitas. Vamos a estar hablando de este video. Me gusta, me amas. De vos, soy de Adinamex. Miren nada más esto. Bueno, este video se ha vuelto viral en YouTube. 26 millones de visitas. Y, entonces, aquí tenemos muchos comentarios. Pero, bueno, vamos a ver todos esos comentarios. Pero muchas personas dicen que esto era un CGI malo. Y vamos a tratar de investigar si esto es legítimo. Y, bueno, en otros videos tenían un aspecto más serio. Hoy vamos a estar hablando de este video que fue más allá de lo viral. Bueno, aquí vimos al arresto en un aeropuerto en la capital de Estados Unidos. Pero, ¿realmente se está viendo que los soportadores de Trump están siendo arrestados en el aeropuerto? Entonces, bueno, muchas personas vieron esto en las redes sociales. Aquí vimos que hubo una turba para poder terminar los resultados de las elecciones de Estados Unidos el 6 de enero. Entonces, poco después, el hashtag empezó a aparecer en Twitter con miles de usuarios que empezaron a compartir fotos de personas que estaban siendo escoltadas fuera de los aviones y en los aeropuertos. Realmente, estamos corriendo todos estos videos y vamos a ir aprendiendo estas habilidades en el camino. Bueno, quizás este video es viejo en el contexto, pero realmente vamos a hacer las cosas al reverso. Entonces, cuando ven un video, puedes hacer la verificación de hechos con esta herramienta de verificación de hechos gratuita. Básicamente, lo que hace es que te permite hacer una búsqueda de imagen reversa. Y, entonces, vamos a ver que en esa sesión tú vas a poder copiar la URL y aquí la vas a poner. Y, entonces, vas a encontrar las imágenes y vas a ver en dónde apareció este video en el internet. Y el resultado final fue una serie muy bien hecha que abarcaba todo de la desinformación de la COVID, de las vacunas, los hechos del 6 de enero en el Capitolio. Y recibimos muchísimas retroalimentación estos videos y vimos la importancia que tenía este trabajo, sobre todo para los adolescentes. Y los comentarios nos dimos cuenta que no nada más estábamos llegando a nuestros adolescentes, que era nuestro público meta, sino que en la estrategia a futuro nos dimos cuenta que realmente las personas de todas las edades pueden aprender de esta serie es legítimo. Y, bueno, pues, vamos a ver las lecciones aprendidas. Cuando iniciamos este proyecto sabíamos que el contenido en YouTube iba a ser muy intenso a nivel de trabajo. Y, sí, claro, es un contenido de formato grande. Y, entonces, entendemos que muchos usuarios y organizaciones realmente no tienen el tiempo o los recursos para poder dedicar todo un día nada más a ver un video de 28 o 30 minutos. Entonces, bueno, nosotros es importante que tuviéramos un personal fuera de cámaras que dedicaran el tiempo de haber etiquetado cualquier cosa que pudiera ser la desinformación. Y, claro, el trabajar con periodistas y estudiantes también tiene que ver con los horarios. Y, entonces, en los proyectos de Instagram, esos, bueno, los hicimos rápidamente. Pero había otros que necesitaban mucha producción y mucho contenido. Y eso nos llevaba mucho más tiempo y estaba dirigido a YouTube. Entonces, para el momento que estos videos salieron en directo, en transmisión directa, empezamos a tener la conversación de en dónde nos íbamos a concentrar. Y, bueno, llevó que todas las cosas de Evergreen y todos los temas de moda estuvieran presentes y que todo fuera importante y bien explicado con habilidades en los videos. Y, después, vimos la posibilidad, las preguntas que nos llegaban a través de YouTube. Entonces, nuestros seguros nos daban las sugerencias de quién está detrás de mi información. Vimos que los recursos de periodistas estaban realmente buscando porque veían que estaba subdesarrollado este canal. Entonces, bueno, quería yo saber de la comunidad si ustedes están haciendo proyectos en YouTube. Me encantaría de conocer tus experiencias, lo que han estado haciendo y lo que les gustaría hacer en el futuro. Y, también, aprendimos de la comunidad YouTube en sí porque realmente pensábamos que nosotros conocíamos en nuestra audiencia en TikTok, en Instagram, en Twitter. Pero YouTube realmente era un espacio nuevo para nosotros. Entonces, tratábamos también de entender esa comunidad y poder crear un contenido que estuviera adaptado para ella. Y, entonces, no queríamos experiencias de acoso o de violencia en contra de él, nuestro personal. Y, uno de los videos sí lo suscitó. Y, entonces, bueno, afortunadamente nos percatamos de esto rápidamente y lo bajamos. Y, sí, todo eso nos llevó a revisar nuestras políticas de comentarios para poder proteger a todos aquellos que están involucrados en nuestros proyectos y hacer unas reglas mucho más estrictas para el uso de YouTube. Ahora, nosotros hemos encontrado que el usar el video de alta calidad en estos proyectos y también impartir cursos de alfabetismo va dirigido a todas las edades. Y esto, esto va más allá. Lo segundo es que mientras que nosotros hacemos la verificación de hechos y que se lleva mucho tiempo, es sumamente necesario y se requiere hacerlo. Y gracias al apoyo, esto es supuesto que nosotros recibimos, podemos empezar a hacer la verificación de videos y no les puedo decir que cuánta información aparece publicada en YouTube sin ser verificada. Y no nada más, tenemos que enseñarle a la comunidad a identificar lo que está desinformado, siendo desinformado a través de YouTube. Me gustaría conectar con ustedes, compartir más acerca de MediaWise y de nuestra práctica de jóvenes de MediaWise. Muchas gracias. Hola a todos. Realmente estamos muy complejitos que nos hayan invitado a esta plataforma Estinomere. Y bueno, yo soy, yo soy Dolio y también estoy en Estinomere. Estinomere es la primera plataforma de verificación de hechos política de Bosnia. Aquí nosotros tenemos los procesos de elección en Bosnia a todos los niveles estatales y hemos hecho verificación de hechos de algunos de los reclamos sociales. Entonces, nosotros tenemos muchas declaraciones, más de 500 inconsistencias de estos reclamos y 1,500 que han sido efectuadas por actores políticos en los programas. También tenemos, somos parte de la red IFCN desde el año 2017. Nosotros hemos estado publicando notas acerca de declaraciones políticas y de funcionarios públicos de los partidos políticos también. Pero nosotros estamos midiendo los logros del éxito de las coaliciones, partidos políticos y municipalidades. Tenemos también las promesas cumplidas por parte del gobierno desde el 2008. Y bueno, también desde entonces nosotros hemos continuado y continuaremos haciendo esto en el futuro. Tenemos recursos y hemos estado en Sarajevo porque este gobierno realmente estaba muy interesado en manipular al público. Entonces, también hemos estado monitoreando las promesas de los gobiernos locales con respecto a la pobreza. Esto lo hicimos desde el 2008. Y entonces, definitivamente, es el nivel de gobierno que es de más interés del público en general porque realmente las personas se identifican con esos hechos. De lo que estamos más orgullosos es este recorrido tan interesante que hemos hecho con los medios masivos de comunicación. ¿Cómo iniciaron las cosas? Cuando nosotros iniciamos la plataforma, tuvimos la oportunidad de hacer el cumplimiento de las promesas que se hacían aquí en Bosnia desde el 2010. Entonces, los políticos no entendían cómo nosotros medíamos su trabajo. Y entonces, dijeron que Bosnia no era Suecia y que realmente iba a ser muy difícil comunicar con ellos la importancia de esto. Pero las cosas han cambiado. Y bueno, ahora vemos los artículos que no se consideraban en el pasado y que ahora están teniendo muchas visitas. Y bueno, se está hablando más acerca del trabajo y bueno, los diferentes finos que este tiene. En las elecciones generales del 2014, nosotros vimos que estábamos recomendados por los medios de comunicación y estábamos viendo la visibilidad que se daba. Y por ejemplo, al inicio de nuestro trabajo, nosotros pudimos obtener información acerca de las instituciones nacionales y bueno, normalmente eso era raro. La situación en la actualidad realmente es muy diferente al inicio. Se ha establecido como una plataforma de análisis creíble para los funcionarios públicos y la verificación de las promesas que se hacen. Entonces, se han mejorado las prácticas de las corporaciones, del gobierno y del sector gubernamental. También nos percatamos que hay un incremento en las promesas cumplidas en estos últimos años. Entonces, vemos que el gobierno federal es mucho menos efectivo que el nivel local, pero creo que aquí vemos que a nivel federal casi no se cumplieron las promesas hechas. Pero, por ejemplo, a nivel local, por lo menos 50% de ellas y algunas localidades lograron hasta el 84 o 64%. Es muy interesante que nosotras también vemos que se trata de aumentar el cumplimiento de las promesas. El gobierno actual, que inició el año pasado, se dio cuenta de las preocupaciones, del incumplimiento de las promesas durante los primeros 100 días de su administración. Entonces, realmente yo espero que tengan un buen desempeño para final de su mandato. constantemente hemos estado cubriendo el trabajo de las promesas preelectorales y también nos damos cuenta que tenemos muchas reacciones de los diferentes miembros de los partidos políticos, incluyendo la oposición, que nos lleva a la conclusión que realmente el impacto de nuestra plataforma tiene un nivel muy importante para la influencia recurrente de los desacuerdos que se tienen y el impacto es sorprendente. ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, definitivamente varias cosas tienen que contemplarse. El profesionalismo, la consistencia en la metodología es uno de ellos y definitivamente tenemos la continuidad, la campaña constante de defensa, la cooperación con los actores políticos y por supuesto que obtenemos mucha colaboración con otros proyectos y constantemente estamos aportando mejoras, aunque algunas veces no estén instituidas. Y bueno, tuvimos que enfatizar en la metodología de acuerdo a los estándares de nuestro trabajo. Realmente siempre queríamos tener y mantener tecnología para darle un sentido a las cosas. Entonces, esto es muy importante para tener estos problemas y que nuestro campo de acción se amplíe. Es importante tener esta continuidad. Definitivamente pensamos que esto es clave para nuestros éxitos. Nosotros hemos estado presentes en los medios de comunicación ya desde hace seis décadas. Ahora ya no tenían que comunicar con nosotros. Y pensamos que ya no querían cooperar, pero resultó ser lo opuesto. Porque realmente veían que nosotros verificábamos la información y era importante para la sociedad y para todos en general. Aquí el equipo se mantiene confiable a través de la población de Bosnia. Entonces, los outlets de noticias nos muestran que en los últimos años y medio nosotros hemos tenido mucha participación de los medios masivos, nuestro país tiene una pequeña población. Y nosotros nos concentramos en los temas que interesan a nivel nacional. Otra cosa que me gusta mencionar es la cooperación con los actores políticos. Aquí nosotros empezamos a ampliar la frecuencia de contactos con estos actores y sobre todo en los temas relacionados con las demandas de la población. Y normalmente ellos no son los que vienen a contactarnos a nosotros públicamente. Sin embargo, estamos confiados que ahora ellos siguen todo lo que nosotros hacemos y nos monitorean. Pero lo más importante de todo esto, creo que es la clave del trabajo de Stonymer, es que en los tiempos preelectorales, los políticos, los partidos en el poder, tienen que dirigirse a los votantes. Y entonces, cuando quieren mostrarles el récord de las promesas cumplidas y están muy conscientes que cualquier reclamo falso que hagan al respecto, nosotros vamos a tomar las acciones correctivas necesarias para publicar esa falsedad o desmentir esa falsedad. Varios candidatos durante los debates electorales han enfatizado la falta de rendición de cuenta de sus oponentes. También nos hemos percatado que varios candidatos seleccionan los resultados en nuestros artículos, lo que se está diciendo en los medios, lo que ellos dicen, de todos sus contrincantes y de los cambios. Creemos que los candidatos están prestando más atención a los planes que ellos están creando y sobre las promesas que ellos están haciendo al público en general. Algunos incluso nos dicen en la comunicación que ellos sabían que nosotros los íbamos a seguir y que realmente lo están considerando cuando ellos están haciendo promesas y están también teniendo más cuidado cuando se dirigen a su público electoral. Y bueno, nosotros hemos ampliado al gobierno las diferentes áreas y constantemente aumentando el número de instituciones que estamos siguiendo en algunas ocasiones. Es muy difícil tener estos recursos, porque tenemos recursos limitados, pero estamos trabajando y reorganizándonos para automatizar las cosas que en el pasado hacíamos de manera manual. Yo sé que esto realmente es crítico y creo que de las cosas críticas que hicimos, es poder convertir a Istimer en una de las platazones más grandes, pero necesitas muchas personas y nosotros no los teníamos. Entonces, tú necesitas ponerte en contacto con otros para poder lograr un gran impacto. Yo sé que no es mucho, sin embargo, les agradecemos que nos hayan acompañado. Queremos mantenerlo tranquilo y corto y breve, pero no puden en contactarnos si necesitan algo más de información, alguna sugerencia o si necesitan algún socio. Con todo gusto, estaremos ahí para responder a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Hola a todos. Soy Sarper y soy experto en evaluación. Y hoy les voy a estar hablando acerca de cómo damos el seguimiento y emulamos el impacto. Pero primero voy a presentarles a Tegit, que es una organización sin fines de lucro fundada en el 2016. Primero trabajamos para un trabajo contributivo. Para que podamos lograrlo dentro de la IFCN. Aunque la verificación de hechos es nuestro principal campo de actividad, tenemos también la producción de podcasts, producción de videos, material educativo sobre diferentes tipos de información y verificaciones. Son algunos de los que podemos mencionar de entre las muchas actividades que llevamos a cabo. En Tegit, consideramos nuestras fuentes de información como activistas. Por supuesto, hacemos la verificación, pero más allá de la verificación, investigamos las razones, las fuentes para los problemas, los resultados de problemas sociales, para poder lograr un cambio con respecto a los problemas sociales, para el bien de la gente, para que no se vean afectados por estos problemas. Para nosotros, la verificación de hechos es una forma de activismo de información con artículos de gran profundidad. Hacemos alfabetización digital crítica con capacitaciones. Estamos operando programas de incubadoras para otro tipo de activistas de la información. Y en resumen, utilizamos la información para lograr un cambio social. Así lo podemos nosotros resumir. Somos activistas de la información. ¿Por qué tiene un impacto y una importancia para nosotros? Pues porque cada acción que emprendemos tiene un efecto en la sociedad. Pero no queremos que este efecto tenga una consecuencia que se deba meramente al azar. Los problemas sociales se tienen que abordar en nuestras actividades. Se deben planear nuestras actividades para abordar esos problemas. Comenzamos con la identificación de un problema, su causa, sus efectos en la sociedad. Y sobre el impacto. Por impacto, nos referimos al resultado deseado de una intervención como contribución a la solución del problema que inicialmente se identificó. El diseño y la implementación o la evaluación del cambio involucra tres etapas. La primera etapa es la planeación o planificación para el cambio. La segunda etapa es llevar un rastreo de la implementación. Y la tercera etapa es la evaluación del cambio. Porque se trata de ver si hemos tenido éxito o hemos fallado con respecto a las mejores prácticas que se deben implementar. La fase de la identificación del problema comienza por observar el problema de una manera subjetiva, por supuesto, y volverlo de una manera objetiva para poder establecer y encontrar cuáles son las causas del problema. Después, mapeamos los efectos del problema en la gente en diferentes grupos sociales. Tratamos de entender cómo es que este problema afecta a los diferentes grupos en la sociedad. Y luego, fijamos nuestras metas para cambiar las condiciones que fueron ocasionadas por el problema para favorecer a los grupos afectados en especial. Aquellas personas, por supuesto, afectadas por el problema. El segundo cambio es el monitoreo. La segunda etapa es la etapa del monitoreo. En esta etapa, aclaramos nuestros resultados. Los resultados, pues, son justamente eso, los resultados esperados de las acciones emprendidas. Y luego, establecemos también indicadores para poder medir los cambios en nuestros resultados. Y ya después de haber entregado nuestras actividades, lo medimos contra esa línea basal para ver qué tanto logramos cambiar si es que se logró implementando estas actividades. Y el propósito de este rastreo de progreso o de avance es detectar los errores y las mejores prácticas en la implementación de las actividades. La tercera etapa es la etapa de la evaluación. En esta etapa de la evaluación, vamos a ver los resultados. Por resultados, nos referimos al cambio deseado en las creencias, actitudes y discursos de la gente. Tratamos de cambiarlos, tratamos de lograr cambios concretos en las prácticas de la gente. Así es que, ¿cómo medimos el cambio? De acuerdo a nuestras prácticas, empleamos métodos sociales, haciendo grupos de enfoque, haciendo encuestas. Estas por medio de observaciones y por experimentos también, con grupos control. Ese tipo de experimentos que tienen un grupo control y un grupo activo. ¿Cómo implementamos estas reglas o esta metodología? Primero comenzamos con la identificación del problema, sus causas y efectos. Y basándonos en nuestra identificación del problema, al poner la prioridad, al hacer una priorización, ofrecemos una solución. Y la parte clave es poder presentar una teoría del cambio. Que es la idea de cómo poder lograr el cambio a favor de estos grupos que queremos beneficiar. Es un documento formal, estratégico. Aquí esto es lo que representa la teoría del cambio. Está compuesta de dos elementos de resultados. El primero o el primer nivel es el impacto y el segundo serán los objetivos. Nuestro impacto es nuestra meta última. La meta última es poder contribuir dentro del ecosistema a que haya pensamiento crítico. En el impacto, pensamos que tenemos que lograr otros objetivos en la misma escala. Hay cuatro. El primero es desarrollar una concientización del ecosistema en todos los actores involucrados en la información del ecosistema. Lo segundo es crear una masa crítica consciente de la importancia del pensamiento crítico. El tercero es desarrollar mecanismos para que se haga mediación y alineación de los valores compartidos y desarrollar modelos de negocios sostenibles e independiente por medio de activistas. Luego, en esta teoría del cambio, que como ya les dije, es un documento estratégico, empleamos una huella o un lineamiento para el diseño de las intervenciones que llevamos a cabo. Hay un ejemplo de nuestra alfabetización digital crítica que hemos realizado con capacitaciones para maestros de escuela para ofrecer la intervención como respuesta a objetivos a pequeña escala que ya hemos mostrado anteriormente. Por ejemplo, estas intervenciones será crear una masa crítica que esté consciente del pensamiento crítico. Todas las intervenciones corresponden a uno de estos objetivos. Y cuando se les combina, tienen como propósito contribuir al impacto, que es nuestra meta última. Y, por supuesto, las intervenciones, por supuesto, que tienen objetivos, resultados, actividades, insumos. Pero comenzamos estableciendo una meta de impacto y determinando los objetivos que nos permitirán la realización del impacto. Y los resultados vienen a ser cosas concretas en la realización que tenemos como propósito obtener. Entonces, pensamos en qué habrá que hacer para poder lograr estos resultados. Y la respuesta es que la respuesta será la base para las actividades. Y cuando pensamos cuáles son los insumos o las contribuciones que requieren estas actividades. Entonces, un ejemplo, por supuesto que no les puedo compartir todos los documentos estratégicos, pero aquí les muestro indicadores de descripción, supuestos de riesgo. Los indicadores son métricas que usamos para medir o el éxito o el fracaso. De cada uno de estos medios de verificación implica cómo recolectamos los datos y cómo los analizamos, que se basa en supuestos que también están en la etapa de planeación para, si es posible, poderlos evitar. Luego, este formato se vuelve este marco lógico. Y en este formato, en este marco lógico, puede ser un marco lógico que se considera como lo que es una copia de la intervención en donde se incluye su propósito, su meta, impacto, objetivos, resultados. Y también registramos nuestros indicadores en este documento. Así es que no solamente es un plan, sino que también es una forma de registro que utilizamos para hacer el reporte o los informes. Entonces, quizás se preguntarán por qué tenemos todo esto y por qué no nada más vamos directamente a implementar las actividades. ¿Por qué comenzamos con el impacto, con la identificación de los problemas? Bueno, pues pensamos que deberíamos trabajar para el bien de los grupos que se ven afectados de manera negativa, midiendo la entrega del éxito comparándolo con los criterios que se implementaron inicialmente. También monitoreamos y tenemos evaluación para poder medir todo el éxito que pueda tener una intervención y los criterios que se fijaron inicialmente. Esta es una manera de evaluar nuestro desempeño. Y como dije también, en este marco lógico, es también cuestión de registrar errores y las mejores prácticas o lo que no hayamos hecho del todo bien, de tal manera que podemos tener lecciones. Y también el análisis del registro nos proporciona información para el equipo y para la gerencia, la administración, para que tome decisiones cuando se necesite. Porque son decisiones estratégicas. Y también esto tiene que ver con la rendición de cuentas de las partes involucradas. Y también el acceso a un informe o reporte preliminar para ver los cambios que se han realizado como resultado de nuestras actividades. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado. He tratado de mostrarles y contarles este plan para implementar el monitoreo y la evaluación de los resultados. Una vez más, les agradezco su presencia. Y si tienen preguntas, recomendaciones, sugerencias, con toda libertad, contáctenme en la dirección de correo electrónico correspondiente. Muchas gracias. Nuevos formatos para verificación de hechos. Hola a todos. Estoy en esta parte de nuestra sesión para mostrarles ahora nuevos formatos para verificación de hechos. Esta sesión ha sido inspirado por los formatos de Gutsch. Tengo 20 diapositivas y muy poco tiempo para mostrárselos. Me ayuda a cronometrar mi tiempo, pero implica un resumen muy rápido. Me dará mucho gusto más tarde poder contestar a sus preguntas. Me voy a presentar. Soy Ross Haig en los tiempos de prepandemia, jefe de comunicación de Full Facts. Y estoy muy contento de ser parte de los grupos de verificadores de hechos, etcétera. Tratamos de combatir la mala información. Lo que hacemos es decir que la mala información arruina vidas. Como lo que hemos visto de primera mano, pues la pandemia ha afectado a todo el mundo. Tenemos gente con preocupaciones, comentarios que se hacen en los feeds de los medios, de las redes sociales. Desde marzo del 2020, el equipo se enfocó en todo lo que son curas, técnicas de prevención, tratamiento del coronavirus. Con tantísimas de estas preguntas que surgieron, trabajamos juntos aquí en este sitio en internet para poder saber qué hechos eran de alta calidad. Y a medida que golpeó la pandemia, quisimos continuar este trabajo para tener la accesibilidad de información rica, usando diferentes formatos para llegar a más gente, para que pudieran tener estos menús desplegables para poder saber qué es lo que estaba ocurriendo. Nuestro punto de inicio fue la investigación que ya teníamos a mano. Full fact, con otros grupos en los últimos años, trabajaron en contra de la mala información y la verificación de hechos. No teníamos que empezar desde cero porque ya teníamos varios antecedentes de este trabajo, de los encabezados y de imágenes anteriores. Hicimos que estos hallazgos fuesen como una lista de verificación, periodistas, verificadores de hechos, etcétera. Uno de los hallazgos que nos interesó buscar es el uso de caras y voces reales en darle información para poder desarrollar confianza entre todos los que nos leían, para de alguna manera el contenido poderlo analizar a mayor detalle. Promoviendo apariciones en los medios, full fact está constantemente involucrado en el radio y son momentos en los que podemos compartir las verificaciones que hacemos de los hechos. Nos queremos asegurar de que el video se capture y que se distribuya en nuestros canales de las redes sociales. Y acabamos de lanzar la segunda serie, el podcast, aquí en Full Fact, teorías de conspiración, vacunación y también hacer el que esto sea más accesible para todos. Para que duren no tanto tiempo y hablar directamente, especialmente periodistas que han tenido problemas en estos tiempos para desarrollar relaciones que no han sido tan fáciles de lograr en estos tiempos. También hemos estado usando audio y video en línea en los últimos 12 meses, hemos visto que se disemina mala información o desinformación en los videoclips. Como parte del proyecto, quisimos atacar estos videos y haciéndolo uno por uno. Y no importó qué tanto trabajábamos en los videos en este proyecto, también con los gráficos podíamos hacer, diseñarlos en especial para ciertas plataformas, teniendo los hechos que la gente necesita. Y de la misma manera queremos, no queremos triangular a nuestro público, queremos llegar a la gente que quiere, que desea tener la información correcta sin necesariamente tener que recurrir a Full Fact. ¿Qué fue bien? ¿Qué salió bien? Pues muchas cosas salieron bien. Hay un par de ejemplos, apariciones en los medios, videoclips, yo hice también el compartir ligas, nuestros podcasts para tener acceso para mucha gente, pero lo muy bueno fue que 80% de la gente oía los episodios completos, que es un tipo de tiempo que no se le dedica tanto en otros entornos. Hay cosas, como aquí dice que se vuelven virales, un video que puede tener influencia de desinformación sobre el coronavirus que se han utilizado hasta ahora y más incluso que el video original. La intervención que hicimos nos dejó muy satisfechos porque pudimos constatar que se pueden cambiar las vidas de las personas haciendo esta verificación. El trabajo en redes sociales y en bases digitales era cuestión de ver en los textos que valía, que era verídico y que no, usando diferentes formatos de ser posible y cambiar o ver el compromiso casi en tiempo real que la gente nos daba. Parte de lo que encontramos en nuestros textos nos sorprendió. Parte de lo que encontramos en nuestros textos nos sorprendió un resultado en particular. Todo mundo se enfocaba con esta pila de periódicos que nunca se podía suponer que la respuesta que se estaba dando se ajustaba a lo que la campaña realmente quería ver o escuchar. Este proyecto no pudo darse en un tiempo normal, entonces hubo restricciones que empeoraron, esperando la vacuna, etcétera. Quizá no nos debe sorprender cómo se involucró la gente en los canales y cómo se suscribieron. Desde que comenzamos nuestro proyecto ya teníamos más de 100 mil vistas. Esto quiere decir la longevidad que tiene el video de formato largo. Tengo particularmente equipos que usan este formato que lo tienen que estar inspeccionando. Y finalmente, pues seguimos haciendo pruebas, reiterando lo que les hemos dicho, pero también nos permite ir a lo que es la verificación de hechos que hemos hecho desde el inicio. Hemos visto muchos casos de conclusiones, de afirmaciones que se filtraron y queremos más compromiso con la verificación de hechos que se pueda incrustar en los sitios en los que estamos tratando de diseminarlo. Les agradezco mucho el que se hayan conectado y vamos a darle seguimiento, fullfac.org, diagonal contact, si me quieren contactar. Espero que hayan encontrado útil e interesante lo que tuve que decirles. Ahí tenemos nuestras direcciones también en el caso de que nos quieran contactar o directamente. Ahí tienen ustedes los datos telefónicos en la pantalla, los correos electrónicos. Muchas gracias a ustedes por su atención a la IFCN y gracias al equipo por trabajar en este gran proyecto que ha sido al mismo tiempo divertido y tan útil para toda la gente. La desinformación entre tiempos de elecciones. Hola a todos, mi nombre es Carolina Méndez. Actualmente soy la editora en jefe del portal de chequeo Bolivia Verifica, una iniciativa de la Fundación para el Periodismo que surgió el año 2019 con mira a las elecciones nacionales de esa gestión. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo se han configurado las olas de desinformación en Bolivia, oscilando entre elecciones y pandemia. Como ya les anticipé, nuestro proyecto surgió el año 2019. Bolivia Verifica es un medio digital sin fines de lucro ni tendencia política que busca combatir la desinformación, verificar el discurso público y promover el acceso a la información a través de la apertura de datos. Estamos seguros de que de esta manera tendremos una mejor convivencia y abonaremos el terreno para una mejor práctica democrática. Nacimos el primero de junio del año 2019 y llevamos más de dos años combatiendo los bulos. Inicialmente nuestro proyecto surgió para dar cobertura a las elecciones del año 2019. Como muchos de ustedes sabrán, dichas elecciones se vieron frustradas luego del inesperado corte en el conteo de votos rápidos que se realizó en esa gestión. Esto provocó que haya desconfianza en el proceso electoral, que se generen marchas y protestas en distintas ciudades del país y finalmente que se anulen las elecciones de esa gestión. Esto dio paso a una profunda crisis social y política que vivió Bolivia con decenas de muertos y una profunda polarización política tanto en las calles como en las redes sociales. Ante ese escenario de inestabilidad, el trabajo de verificación de hechos fue crucial, pues fue necesario dar certidumbre ante tanto bombardeo de contenido falso o sacado de contexto que empezó a circular con el afán de incrementar la violencia que se vivía en ese momento en el país. Un claro ejemplo de esto fue una fotografía que empezó a circular a través de WhatsApp en la que se observaba a una persona calcinada. Esto provocó que una turba de indignados quiera linchar a una persona a quien identificaron como responsable de la muerte. Luego se supo que la fotografía era pasada y que no correspondía a Bolivia sino a México. Escenas como esta surgieron en un escenario repleto de gasolina donde el fósforo fue la desinformación. Sin poder superar la crisis política y con la tarea pendiente de convocar elecciones, Bolivia reportó el primer caso de coronavirus el 10 de marzo del año 2020, dando inicio a una crisis sanitaria. Las elecciones estaban programadas para el 3 de mayo del año 2020 pero tuvieron que posponerse y posponerse debido a la pandemia. Finalmente se realizaron el 18 de octubre del 2020. Durante ese lapso temporal detectamos al menos cuatro olas de desinformación sobre coronavirus. La primera ola estuvo marcada por la amenaza del contagio. Esto fue entre febrero y abril del año 2020. Noto ese que fue incluso antes del primer caso confirmado de coronavirus en el país. Detectamos que al menos un mes antes de que se confirmase la enfermedad, ya empezó a circular desinformación sobre COVID-19 en Bolivia. Esta ola estuvo caracterizada por el desconocimiento y la desinformación respecto a cómo era el contagio y cómo era la enfermedad. La segunda ola estuvo marcada por las curas de cocina y las teorías conspirativas. Esto fue más o menos entre abril y julio del año 2020. Las personas buscaron algo a lo que aferrarse para salvarse. Y cuanto más cercano estuve ese algo, mucho mejor. Es por eso que se promovió el consumo de té, de jengibre, de limón, incluso de marihuana para combatir la COVID-19. La tercera ola estuvo condicionada por fármacos todopoderosos y desinfectantes pura todos. Esto fue más o menos entre abril y septiembre del año 2020. Tanto fue así que se promovió el consumo de estos productos que no tenían aval científico como si fuesen la cura para el coronavirus. Incluso autoridades y candidatos promovieron el consumo de los mismos. Tal fue el caso de la ivermectina y el dióxido de cloro. La cuarta ola, la más larga de todas, se caracteriza por el multiformato de mensajes antivacunas que empezaron a surgir aproximadamente entre diciembre del año 2020. Y lo hemos visto durante todo lo que va del 2021. Desde que la vacuna te convierte en hombre lobo hasta que es la marca de la bestia. Fueron algunas de las consignas que escuchamos de aquellos quienes se opusieron a la vacunación colectiva atentando así contra las políticas públicas del país. Esta situación motivó a que Bolivia busque trabajar en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud para tener acceso a expertos en el desarrollo de vacunas y a especialistas en otras campañas de vacunación con el fin de dar certeza a la población. Según el monitoreo que hicimos en Bolivia Verifica, solo el mes antes, el mes durante y el mes posterior a las elecciones, el tema de coronavirus prácticamente desapareció. En redes sociales el tema se redujo casi a cero. Los usuarios estaban más involucrados con la disputa electoral. Esto porque no se había conseguido superar la crisis política en un año en Bolivia. Lo grave fue que hubo mucha desconfianza ante el proceso electoral en curso. Tanto fue así que detectamos que el segundo actor más atacado durante la campaña electoral, el segundo actor más atacado con desinformación, no fue un candidato sino el propio órgano electoral que llevó a cabo las elecciones. Esto conllevó a que mucha gente incite a otras a no asistir a las urnas para no participar ante la desconfianza de un posible fraude electoral. Por ello fue vital el trabajo de verificación de información pues disipamos rumores como que el voto rural vale más que el voto urbano o que había servidores extranjeros para contabilizar los votos del interior de Bolivia. En estos dos años de trabajo de Bolivia Verifica tuvimos tres procesos electorales. El frustrado proceso del año 2019, las elecciones generales del año 2020 y finalmente las elecciones locales del año 2021. Todo esto en un escenario de pandemia por coronavirus. Fueron momentos difíciles, pero creemos que el trabajo de verificación de información fue crucial, fue muy importante, tanto para los medios de comunicación como para los usuarios en redes sociales. Para cerrar quisiera dejar algunos apuntes sobre lo aprendido. En todo este año aprendimos que la desinformación es en realidad un correlato de lo que está sucediendo en la realidad y que es reflejado en la coyuntura mediática. Notamos que quienes comparten desinformación tienen predisposición a hacerlo en todas las áreas. Tanto así que quienes compartieron teorías conspirativas sobre la pandemia, en gran medida también compartieron teorías de un supuesto fraude electoral en Bolivia. Y lo gracioso fue que los mismos compartieron la idea de un supuesto fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos que se realizaron con posterioridad, pero muy cerca a los comicios de octubre del 2020 en Bolivia. Finalmente aprendimos que el trabajo de fact-checking es crucial en este inmenso universo de contenido. Durante estos dos años hemos aprendido muchísimo, pero lo más importante, estamos seguros de que nuestros lectores aprendieron junto a nosotros. Ahora la mentira y la desinformación no tiene cabida tan fácil. Ahora los bulos no pasan tan desapercibidos. Muchísimas gracias por su atención. Si usted desea saber más sobre el trabajo de Bolivia Verifica o conocer más sobre la crisis social, política o sanitaria que vivió Bolivia, puede contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!